Si eres como yo el tiempo no te sobra, no tienes tiempo a terminar proyectos o te estancas y parece que no avanzas y eso es muy frustrante. Es como cuando tienes un rato libre, un fin de semana o un festivo y decides imprimir alguna cosilla chula. Entonces vas a zinc y ver si buscas algo chulo para imprimir porque básicamente te da pereza diseñarlo, seamos realistas. Buscas y rebuscas página tras página y cuando te das cuenta han pasado dos horas y media y no has hecho nada. Parece que el tiempo nunca te llega a nada, pero ¿realmente ese es el problema? Estuve investigando esa cuestión y quise profundizar en la raíz de esto y me he preguntado lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo fuese capaz de crear un sistema para ser más eficiente? Y no me refiero a un curso o un truco que nos ayude porque este canal trata de electrónica, impresión 3D y cacharreo en general, sino un sistema físico, algo que pueda tener delante todo el tiempo, que sea fácil de utilizar y que además sea fácil de montar y de paso a ser posible que sea bonito, eso ya opcionalmente. Un sistema que me permita optimizar mi tiempo al máximo y sea realmente más productivo. Pero antes vamos a ponernos en situación. ¿Cómo hacemos para saber cómo podemos ser más productivos? Obviamente vamos a descartar los mil millones de vídeos que hay en YouTube, que luego ya sabes cómo acaba eso, acabas viendo vídeos de gatitos y estamos en la misma. Pues efectivamente la mejor solución es preguntarle a Google. Pues mira, esto parece que pinta bien. 10 reglas para ser más productivo en tu vida. 1. Levántate temprano. No, no, soy muy fan de eso, no. 2. Haz listas. Sí, siempre, la de la compra. Al toque. 3. Los descansos son importantes. La siesta no se perdona nunca. 4. Prioriza las tareas. Lo dirá el gimnasio si eso mañana. O lunes. 5. Tiempo para las interrupciones. 6. Orden personal. Bueno, vale, ordenar el taller, si eso ya tal. 7. Mide tu tiempo. Mide tu tiempo. Aquí creo que está la clave. Y para eso conozco una técnica que llevo utilizando tiempo y funciona bastante bien. Y es muy fácil de utilizar. Pero es una técnica que hay que utilizar con cuidado para hacerlo bien. Pero deja que te explique primero cómo funciona. La técnica que te voy a explicar se llama Pomodoro. Igual te suena o la has escuchado ya alguna vez en algún sitio. Fue creada en 1980 por un tal Francesco Cirillo, un ingeniero informático que mientras estudiaba descubrió que podía optimizar mejor su tiempo utilizando un reloj de cocina. El suyo tenía forma de tomate. Porque resulta que Pomodoro en italiano significa tomate. Bueno, el hombre se partió el pecho buscando el nombre, ¿no? Bueno, clarísimo. La técnica es muy sencilla y consiste en dividir el tiempo en intervalos fijos, llamados Pomodoros de 25 minutos, seguidos de 5 minutos de descanso y luego con pausas más largas cada 4 Pomodoros. Digamos que la forma de ejecutarlo es establecer la tarea de ejecutar, arrancar el temporizador y realizar la tarea de forma seguida y continuada sin distracciones. A los 25 minutos paras la tarea y te tomas un descanso de 5 minutos, hayas o no hayas terminado. La duración ideal y óptima son 4 Pomodoros de 25 minutos cada uno. La teoría es que de esta manera fuiste extremadamente productivo durante una hora, en lugar de andar dando vueltas haciendo que estás ocupado. Y aquí es cuando saltan las alarmas y ya empiezas a pensar, porque si conoces ya la técnica, pues habrás visto un montón de webs que tienen esos mismos temporizadores, incluso app para móvil. Pero todas esas tienen exactamente la misma desventaja común. Recuerda que para que la técnica Pomodoros funcione, debes trabajar en la tarea sin distracciones y eso es crucial. Y cuando ves, por ejemplo, en una web online, vale, tienes el temporizador, pero estás en un navegador. A un solo clic de Facebook y de diversas redes sociales y bueno, ya sabes, vas a pinchar y lo sabes. En el móvil es mucho peor aún. La barra de notificaciones fue creada por el mismísimo demonio y no tardarás en recibir todo tipo de notificaciones que se han publicado, un nuevo vídeo de gatitos y bueno, ya sabes, vas a pinchar y lo sabes. Así que esas opciones yo creo que no valen si quieres hacerlo bien. Además, en este canal hablamos de electrónica y cacharreo, así que vamos a crear un dispositivo específico para usar la técnica Pomodoro. Algo que no esté conectado a redes sociales y que solo tenga un solo objetivo, contar el tiempo Pomodoro sin distracciones ni florituras. Tampoco quiero complicarme mucho aquí, he diseñado esta caja que he impreso en 3D y que servirá para colgar el reloj en una pared y tenerlo siempre a mano y siempre visible. ¿Y qué más le vamos a meter dentro? Pues algo igualmente de sencillo y barato, porque no vamos a gastar una millonada solamente para contar el tiempo. Por eso voy a utilizar la archiconocida placa NodeMCU, que es compatible con Arduino, tiene Wi-Fi y recursos más que suficientes para contar el tiempo. Además necesitaremos un pulsador para iniciar o parar el Pomodoro y un display de 7 segmentos grande como este. Para que se vea bien, porque llegue a soledad donde no puedes andar ahí buscando con los ojos, porque no, porque no. Que se vea bien grande y grandote y claro y conciso e incluso la luz del día. Este es un display de Adafruit que funciona por i2c y se alimenta a 5 voltios. Y por supuesto lo puedes encontrar en nuestra web en BricoGeek.com. Ya sabes, ahí tienes todo tipo de cosas chulas e interesantes para montar tus proyectos. Así que si luego tienes un ratito no dudes en visitar nuestra web en BricoGeek.com que seguro encuentras cosas chulas e interesantes para tus proyectos. Para dejar una cosa fina y bien construida voy a utilizar insertos. Son unas pequeñas piezas que me encantan, que permiten atornillar de forma consistente y fiable. Sin tener que andar metiendo a muerte los tornillos en el plástico, que eso rompe y bueno, siempre queda como el culo, hay que decirlo. Los insertos son muy sencillos de utilizar y se montan simplemente aplicando calor con un soldador. Si os apetece un día hago un vídeo con unos trucos explicando cómo monto las cajas, que quedan realmente espectaculares con los insertos y algunos trucos que utilizo cuando diseño piezas para que siempre quedan perfectas. Si te interesa este tipo de vídeos no dudes en dejarme un comentario justo aquí abajo. Lo primero que voy a hacer es montar la pantalla, que consiste en soldar la PCB al display de 7 segmentos. Es muy sencillo y solo lleva un momento. Luego se corta el sobrante de las patillas y queda todo listo. Ahora viene para mí lo que es el mejor momento, que es montar los insertos. Es algo realmente muy sencillo, pero al mismo tiempo muy relajante. Además es algo que lo ves montado y queda muy profesional y muy robusto. Dedícale un poquito de tiempo, dale cariño y disfruta del montaje. ¡Suscríbete al canal! Ahora solo queda preparar unos cables para conectar todo el asunto. Solo hace falta unos pocos cables que conectan lo que es la alimentación y el busidor C de la pantalla al NODMCU. Realmente no tiene pérdida ninguna. Es realmente sencillo y son muy pocos cables. Yo utilicé unos cables de colores para poder orientarme y no andar equivocándome en las posiciones de los cables. Pero ya te digo, puedes usar cualquier tipo de cable y es realmente muy sencillo montarlo. Pero no te despistes porque aquí en este momento he conocido un error garrafal. De principiante. Realmente es una cosa muy tonta que no me di cuenta hasta un rato después. Así que estando atento que si estuviste tan atento a lo mejor ya lo viste. Pero bueno, quédate un poquito más hasta el final del vídeo que luego te comento exactamente qué es lo que pasó aquí. El resto del montaje no es más que colocar el pulsador en su sitio que lleva una arandela con tuerca y va en la parte superior de la caja. Así es bastante cómodo para poder pulsarlo. Solo lleva dos cables de conexión que van soldados igual que los otros cables. Bueno, ahora puedo cerrar la caja con tres tornillos y solo falta hacer un pequeño programa en Arduino para hacerlo funcionar. El código como digo está hecho en Arduino y es realmente muy sencillo. No voy a entrar mucho en detalle aquí, solo te diré que se trata en esencia de un reloj que indica la hora normal aprovechando la conexión wifi para recuperar la hora automáticamente mediante el protocolo NTP. Así no necesito ajustar la hora sino que se hace automáticamente a través de internet. Y es algo menos de lo que tengo que preocuparme ni tengo que andar poniendo botones a mayores para configurar la hora ni nada. Simplemente se conecta a internet, por NTP recupera la hora y automáticamente se actualiza. Es realmente muy sencillo de hacer. Luego simplemente añadí unas funciones que inician una cuenta atrás de 25 minutos cuando pulsemos el pulsador. No te preocupes porque en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace al laboratorio de Breakway donde podrás ver todo en detalle, el código fuente, las instrucciones paso a paso, así como otros tutoriales que hemos publicado gratis en nuestra web. Entonces ahora si lo conecto por lo menos debería funcionar ya el display, pero aparentemente no. No funciona. Pero te has fijado, ¿verdad? Te has fijado. Que estuviste atento, que lo sé yo. Y como eres muy avispado ya lo has visto, ¿verdad? ¿A que sí? Seguro que viste el fallo garrafal de principiante que hice cuando monté la plaquita. ¿A que sí? Pero antes que te diga dónde le he cagado, recuerda que si no lo has hecho todavía puedes suscribirte a este canal. Y ya sabes, si te está gustando este vídeo, esto ayuda mucho al canal para seguir haciendo vídeos y además es gratis. Cuesta solamente un clic y realmente ayuda mucho. Así que ya sabes, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ningún vídeo. Ahora bien, la alimentación de 5 voltios de la pantalla la he conectado, si te has fijado bien, al pin VIN del NodeMCU. Y eso es un grave error. Ese pin es una entrada de alimentación, no una salida. Y por eso el display no se encendía porque básicamente no tenía alimentación. La solución a esto, por supuesto, es bastante sencilla. Pero claro, el NodeMCU, esta placa en concreto, no tiene una salida de 5 voltios regulada para poder utilizar. Entonces hay que usar un pequeño hack que consiste básicamente en tomar los 5 voltios de la entrada del regulador de la placa. Es un poquito extraño, pero realmente se trata de soldar el cable justo en la pantalla de entrada del regulador. Eso lo que hace es, justo en ese punto, es llegar los 5 voltios que vienen desde el puerto USB y ahí sí que podemos tomar 5 voltios y alimentar correctamente la pantalla. Bueno, ¿a qué se le va a hacer? Un fallo lo tiene cualquiera. Estaba yo ahí con lo mío a tope y bueno, en fin, que me he liado, pero se ha solucionado. Al fin y al cabo, no hay humo ni nada, así que si no hay humo, todos contentos. Ahora sí que tengo el reloj comodoro totalmente funcional y puedo cerrar la caja. Pero ya que hay que reconocer que la caja ya es bastante sosa de por sí, se me ha ocurrido pegar unas letras justo por la parte de frente de la caja para recordarme para qué es exactamente este reloj. ¡Gracias! 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 Bueno, igual no es un reloj revolucionario, ni siquiera es el más bonito del mundo, por supuesto. Es más, te voy a ser sincero, realmente, aunque funcione, no me acaba de convencer. No sé si por estética, por su forma, por su color, no lo sé. Pero bueno, después de tanto trabajo y tanto tiempo invertido en este proyecto, no sé, me gustaría ir un poquito más allá. Y no quiero parar aquí, quiero algo que realmente pueda utilizar y que sea cómodo, que me sienta a gusto, que me sienta a gusto usándolo y, sobre todo, que me ayude a optimizar mi tiempo. Y bueno, que sea mínimamente decente en estética, que sea una cosa medianamente bonita. Pero para eso estamos aquí, para aprender y mejorar. De hecho, ya estoy trabajando en una versión mucho más compacta y portátil. Se podría decir incluso mucho más overkill, como a mí me gusta. Es un nuevo diseño donde esta vez voy a utilizar una placa PCB creada desde cero con componentes SMD. Y además con una pantalla OLED mucho más compacta. Pero eso tendrá que ser para el siguiente vídeo donde lo cuento con más detalle. Así que recuerda que si no quieres perderte nada, suscríbete al canal, que además hace mucha ilusión y nos ayuda mucho. Como siempre te dejo unos vídeos aquí que te puedan interesar. Y mientras tanto me despido, ser muy felices y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!